Bueno, la verdad es que soy un jugador bastante polivalente en la banda, he alternado el extremo, el lateral e incluso el carril derecho. Me es indiferente, la verdad, la posición, mientras esté a la disposición del míster lo que necesite, me ha adaptado bien a todas esas posiciones. En esta pretemporada he tenido las ocasiones de hacer gol y la verdad que durante mi carrera siempre he jugado en posiciones de delante y siempre he tenido las ocasiones de marcar gol. Sobre todo con Jofra, tengo muy buena relación con él, estuve hablando con él y de hecho me dijo que era una ciudad muy acogedora, muy bonita, que no me iba a faltar de nada aquí. Bueno, la verdad es que sí que lo vi en casa el primer partido y vi una afición entregadísima, caprieta al máximo y vi un estadio, la verdad, que precioso y más viéndolo en persona, muy bonito. Sí, bueno, es un poco raro, sobre todo porque no ha pasado mucho tiempo. Apenas hace dos semanas estaba allí y a la vez los en contra, pero bueno, mi equipo ahora es el migrández y voy a apoyarlo al máximo. ¿Darnos un resultado para este domingo? ¡2, 0!